Ochoa, estuvieron trabajando en una alarma, una lamentable noticia, ¿no? Sí, una lamentable noticia, como recién dijo usted. Siendo las 14, 39 minutos aproximadamente, recibimos un llamado de emergencia, donde avisan de un pequeño que se habría ahogado en la pileta, llegado al lugar, se contacta del mismo, ya se encontraba en servicio médico trabajando en el lugar, se colabora con el mismo, bueno, el cual fue trasladado de forma urgente al hospital, con las maniobras en camino, ¿cierto?, de RCP y, bueno, además, mecánimo de médico que realiza en estos casos, ¿cierto? Ochoa, ¿estaba ya sin signos vitales este bebé cuando ustedes llegan? Sí, sí, ya estaba sin signos vitales, aparentemente son varios minutos que estaba sumergido. ¿Cae una pileta de natación? Sí, una pileta de este tipo, plásticas que se usan ahora, ya construidas, que se hacen casi en el acto, tuvo varios minutos y, bueno, llegó al hospital y no tengo más noticias. ¿Habría mayores? ¿Lo logran sacar? Aparentemente son los mismos parientes que lo sacan del lugar y llaman a la emergencia, ¿no? Bien, se lo traslada al hospital de Carlos Paz, ¿verdad? Sí, sí, se prestó colaboración también de la policía para limpiar el camino que se llama Punta de Lanza, esto, para llegar más rápido al hospital, ¿cierto? Bien, lamentablemente se hicieron todas las tareas de resucitación, como usted nos hacía referencia, pero lamentablemente el niño fallece. No tengo noticia oficial, pero aparentemente sería eso, ¿cierto?, que no es oficial, todavía no tengo nada oficial. ¿Qué tiempo tenía el bebé, el paciente? Un año y ocho meses, aproximadamente. ¿Esto fue en Barrio La Quinta, Cuarta Selección? Sí, en Barrio La Quinta, Cuarta Selección, ahí en calle Guatambu, el 400, por ejemplo.